A lo que llamamos cultura, y ahí su importancia, que debe ser mucha, tanta, que cuando alguien quiere imponer restricciones a la libertad, empieza por empecer y evitar el acceso a la educación. Mi paso por la Universidad Veracruzana me ayudó a confirmar que la vida sí es algo más que la fortuna de pisar un escenario, así también es que he buscado desarrollarme en otros ámbitos, en la actividad con la que se pretende hacer posible lo que parece imposible. Y sí, se batalla de verdad. Es un camino...